Y ahora le damos la bienvenida a la IE, Antonio Raimondi. Adelante muchachos, exalumnos, promociones del 90, 2000, 2001, 2, 3 y así para adelante. Muchas gracias por su participación, adelante chicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! 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 Distinguidos jurados, tengan ustedes muy buenas noches. Me saluda en calidad de brigadier general José Luis Leitón Miranda, presente, indicando que doy inicio a la apertura de nuestro repertorio. Se solicita permiso para poder iniciar. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.